Hola amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video en el que hablaremos de cómo eliminar el pie de atleta rápidamente con remedios caseros. Son muy sencillos de implementar y los resultados son realmente muy buenos. Observa con atención nuestro video y no pierdas ningún detalle. El pie de atleta es un problema cutáneo bastante frecuente que aparece en la zona de los pies debido a un hongo. Aunque rara vez es grave, sus síntomas pueden ser molestos. Los síntomas más comunes de esta infección son comezón, piel enrojecida, quemazón de dolor, ampollas y mal olor. En cambio, si el hongo llega a las uñas, onicomicosis, se decoloran, engrosan o se desmoronan con el tiempo. Clic arriba a su derecha donde hablamos de ese tema. Son muy contagiosos porque se pueden transferir por contacto directo o por accesorios u objetos como los zapatos, medias, piscinas, superficies, entre otros. Muchos remedios naturales o caseros pueden ser útiles para matar el hongo que causa el pie de atleta. A continuación te mencionamos algunos. Número 1. Yogurt natural. El yogurt tiene múltiples propiedades. En este caso, contiene cultivos de bacterias activas, también conocidas como probióticos, parecen ayudar a impedir que el hongo del pie de atleta se siga propagando. En primer lugar, colocar un poco de yogurt natural en el área afectada y dejarlo secar. Al finalizar, removerlo con cuidado con un paño limpio y asegurarse de que el pie se encuentre seco del todo. Número 2. Aceite de árbol de té. Melaleuca alternifolia. El aceite del árbol del té proviene de las hojas de dicho árbol, que se encuentra comúnmente en Australia. Se sabe que tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, antibióticas, antisépticas y antihongos, lo que evita que el hongo se extienda por todo el pie. Simplemente debes mezclar una cucharada de aceite de árbol de té con una cucharada de aceite de oliva. Humedece un algodón con la preparación y frota por todo el pie. Repetir el procedimiento dos veces al día durante un mes. Número 3. Vinagre. El vinagre contiene muchos ácidos que permiten eliminar los hongos rápidamente, además evita que se propague por todo el pie. Solo debes mezclar un cuarto litro de vinagre en tres cuartos litro de agua. Sumergir los pies en la preparación y dejar actuar por 15 minutos. Se recomienda repetir dos veces al día. Número 4. Ajo. El ajo tiene una larga historia de uso medicinal y varios estudios han encontrado que es efectivo contra algunos hongos y bacterias. Un baño de pies con ajo, usando dientes de ajo frescos, es una manera para que las personas puedan probar este remedio en casa. Triture de tres a cuatro dientes de ajo y mézclelos en un recipiente con agua tibia. Remoje los pies durante 30 minutos, dos veces al día durante una semana. Sin embargo, los poderosos compuestos en el ajo, pueden dejar un olor duradero en la piel. Número 4. Bicarbonato de sodio. Es un producto que la mayoría de las personas tiene en casa. Posee un efecto similar al vinagre en cuanto al pH de la piel, ayuda a neutralizar cualquier desequilibrio de la piel. Mezcle aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio en un cubo grande o un recipiente con agua tibia. Remoje los pies durante 15 o 20 minutos, dos veces al día. Cuando termine, seque bien los pies, pero no enjuague. Si deseas saber más usos del bicarbonato de sodio, no dejes de ver ese video, clic arriba a tu derecha. También puedes usar este polvo en los calcetines y zapatos para tu uso diario. De esta manera evitarás futuros contagios. Número 5. Higiene. Por último, pero no por ello menos importante, se recomienda revisar los hábitos de higiene. Es bueno tener en cuenta que estos son determinantes para controlar la infección. Para empezar, usar calcetines secos y limpios. Durante la ducha, lavar los pies con agua y jabón y luego secarlos con atención. Usar sandalias en los pisos de las duchas y piscinas públicas. Colocar polvos antimicóticos, como el talco, en los pies para evitar la formación de humedad. Por último, usar zapatos de materiales naturales, como el cuero, y alternar varios calzados. Los remedios comentados no son milagrosos y pueden ser ineficaces en muchos casos. A menudo, sus efectos se consiguen tras varias aplicaciones. Si el problema se propaga, empeora o no responde a estos remedios caseros, las personas deben buscar el consejo de un médico o podólogo. Dejanos tus comentarios acerca de qué te han parecido estas recomendaciones, si ya estás implementando alguna, o si sabes algún tip parecido y quieres compartirlo. Recuerda activar la campanita, para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, la salud es el tesoro más preciado que tenemos.